Somos Gloria y Mauri de Empower Network y queríamos decir que estamos súper contentos y os vamos a decir el porqué. Ayer hemos tenido una formación de alta velocidad y dirás, ¿qué es alta velocidad? Bueno, mira, pues Mauri y yo estamos en alta velocidad. Alta velocidad es cuando tú ya tienes unos cursos, nosotros los hemos cogido todos porque hemos visto súper claro el futuro y el presente de este negocio y los hemos cogido todos. Hemos hecho el Inercicle, somos Insomnias, hemos hecho el 15K y somos también Only. Y entonces estamos en este grupo de alta velocidad, tenemos una formación semanal que es alucinante porque hay mucha motivación, nos enseñan muchísimo, nos enseñan a ir muy rápido, nos enseñan las fórmulas para que este negocio funcione cuanto antes. Y estamos muy contentos porque ayer nos han dado la enhorabuena, nos han felicitado, nos han dicho que nuestro trabajo está siendo increíble, que parece mentira que solo llevemos dos meses en el negocio y los resultados que estamos teniendo y la verdad que están muy contentos con nosotros, nos lo transmiten y eso hace que nosotros cojamos mucha más fuerza, mucha más seguridad en nosotros mismos. Sí, esto es muy importante lo que acaba de decir Gloria, el reconocimiento. Yo llevo muchos, muchos años trabajando por cuenta ajena siempre y iba a decir nunca, pero muy pocas, muy pocas veces han reconocido el trabajo, puedes cobrar más o menos, que siempre es importante por supuesto, pero el reconocimiento es muy, para mí, muy importante. Entonces, como decía Gloria, tú al empezar en Pobre Negro compras el blog, el primer curso de Inner Circle, siempre con el 100% de comisiones, y hay diferentes cursos de los que disponemos. Entonces, tú decides, es tu negocio, tú decides a qué velocidad quieres ir. Nosotros hemos decidido, en vez de coger cercanías, coger el AVE directamente para ir rápido. Entonces, yo sí te quiero decir que, yo creo que es importante también, que nosotros no te garantizamos los rendimientos de este negocio, o sea, solo va a depender de ti, va a depender de ti y del trabajo que tú hagas. Esto es importante. Si haces, porque esto está estructurado, de tal forma que si te dejas guiar, si eres humilde, te dejas guiar, sigues los pasos, esto pues te va a funcionar. Ahora, si tú no sigues los pasos, si no trabajas, si no te formas, entonces tienes que saber que hay que trabajar. Pues eso, trabajar, hay que trabajar, pero claro, donde tú quieras, en el momento que quieras, en las horas que quieras, con que solo tengas wifi, puedes trabajar en la playa, en la piscina. Nosotros estamos ahora aquí en el lago de Sanabria y estamos trabajando, porque estamos haciendo estos vídeos y estos vídeos forman parte de nuestro trabajo. Te animamos a que formes parte de este equipo, de este gran equipo, que te unas a nosotros. Estamos preparados ya para guiarte y para ayudarte y estamos deseando hacerlo. Este negocio está ayudando a muchísima gente y tú puedes ser otro más. Sí, o sea que, venga, da el paso, decídete y empieza a trabajar para ti. O sea, regístrate y nosotros vamos a estar aquí para ayudarte también. Y hay un equipo detrás de apoyo que va a estar a disposición constantemente, o sea que no vas a tener ningún problema. El cómo hacerlo, como ya digo, no es tan importante. Tú piensa en lo que quieres y adelante, a conseguirlo. Vamos, si es verdad que quieres cambiar tu vida, haz algo por cambiarla. Tu vida no va a cambiar sola. Chao. Adiós.